Música Vamos a Semillas de Esperanza Entrar Continuar Consigue Semillas de Planta Ayuy Ahí está, se cargó Ahí está, se cargó Ahí está, se cargó Ahí está, caído Ahí está Ahí está Ahí otra caja Ahora, raíz Ahora Ahora, raíz Ahora 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 Ay, que se rompe Ahora, raíz Nos quedan siete Ahora 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 Queda una Ya Dinero Y tres frijoles Dos frijoles Tres Vamos a jugar Y más las dos ¿Cuál es? Pues no me di nada Acá No tengo las cubetas Quítala Muy bien, esta otra vez Cerca a ti, cerca a ti Ahí está Ahí está Está bien, más Por acá Ahí está Ahí está Ahí Ahí Y ahora, espera Corre Rayos Corre Rayos Corre Rayos No hay nada Los frijoles Más frijoles Más frijoles Más radiación A verla Ahí voy ¿Qué? Ahí voy Corre Que no hay nada para matar ahí está corre que voy a morir con una de estas y voy a morir está recargado a ver, son ustedes bueno, corre muere son aquí abre toma aún apenas correle otra de estas en agua correle correle, correle fuerte aquí está, están aquí toma abrela ahí está, vámonos ya está, ¿no? ahí está primer trabajo la cabra perdida entra a continuar busca el área detrás del granero síganme síganme ahí está ahí está me ha hecho ya toma vale me leí y hay otra ahí está no leí ahí está No esté dos balas, toma, un caballo, y una cabra, oh, despeja el camino para la cabra, ok, ok, recarga, viene por aquí, por donde, está quedando, cuenta bien, recarga, recarga, en la cabra, en el cabra, que es esta, recargo, 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 ¿sabes si irá la caja fuerte? no ok, espejo ay que manche ¿por qué me hacen regresar? ¿la cabra? ¿la cabra? ¿encuentra la cabra? ¡ahí voy! ahí está escuchan más ahí está ¿la cabra? ¿la cabra? corre busca la cabra ok ¿está aquí dentro? aquí está a tomar fuerzas me cabe en el bolsillo ok ahora el primer trabajo entra ahí está limpiaría es un montón toma ven un gordo ya sé, corre ahí está ahí está no voy a arrestar ah acérquense para acá acérquense, acérquete acérquense, acérquete no me das ah 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 ahí está a todos a todos acérquense no me da un poquito importante ¿no es por eso? ¿a carajo? Ok, abrir, que encele más, combatir, no hay nada, papeles, un tren, toca, abrir, no hay trampa, casi, desarmar, ok, ahora, ya, regresa, ya, 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 regresa, me dije que ya estaba cerca, ahora, hoy voy, ya, quedan 5, dinero, munición y ganadas, ok, busco aquí, nada, papeles, un tren, a ver, no hay trampas, con esto es más rápido, ahí está, y andamos, ahí está, no hay trampas, ahí está, el vato cerró la puerta, ah, con algo, una botella, ok, al centro, ir, entrar, continuar, ok, yo tengo muchas personas, primero, hablar, con este, ok, te vendo todo esto, te vendo la cubeta, te vendo la cubeta, te... no, 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 igo, no, 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 saludarlo, salvarlo. Eres mi nuevo amor. Necesito una casa para perros y comer. Claro. Donde comprar eso. ¿Tú ves éxito? El escondite está listo. Genial. Debes estar listo para dormir en él. Para que yo pueda patrullar en el área. Ok. Quiero saber más. Deben entregar el cañón láser a alguien llamado Rocket. ¿Qué? ¿Rocket? ¿El demonios? ¿El? ¿Demones? Eso no está bien. ¿Por qué? ¿Quién es él? Rocket solía ser un guardabosques y mi amigo. Ok. Pero ahora me odia y quiere matarme. Ok. Vamos al aeropuerto. Primero mataremos a algunos zombies y luego te diré qué fue lo que pasó con Rocket. Ok. Ok. Pero luego te ves. Ok. Ya diré. Está la cabra. Vamos a ver. Ok. Gracias por encontrar a mi mascota. ¿Podrías ayudarme otra vez? Viste encontrar a mi futura esposa, que es lo que sí te escucho. Se suponía que nos encontraremos al inicio del lado oeste, y ella no vino. Se llama Lisa. Como mi cabra, ¿podrías encontrarla? Sin problema. ¿Esta qué quiere? Oye, ¿me hace un poco de yerba? ¿Qué? Ya estoy. O sea, pasto, ¿no? Vamos a ver. Terminé, fue muy fácil. Bien, toman las municiones. Bueno, no tengo escopeta. ¿Pero sirve? Un mensajero debería haber entregado un paquete en el sector oriente de la ciudad, pero no volvió a entregarlo. Encuéntralo, por ejemplo. Me falta este. Y el de ya. Ok. Lo he hecho. Genial. Tenemos un jet. Un jet. El jet es, en sí, a mí no me sirve. Necesitamos un monstruo, de verdad. Necesitamos un lanzacohetes. Escucha que tienen uno en la base científica, sin problema. No, no. ¿Qué falta? Aquí me falta. Ok. Tu. Estésito, sí. Maravilloso Ahora necesitamos fertilizante Claro que sí Vea el subterráneo y busca un poco Sin problema Ok Ok, me faltan acá Ok Tuve este éxito así Tenemos que ponerle fin a eso Encuentra un veneno que podamos usar para matarla Intenta En el aeropuerto Sin problema Dos Ok, tú qué Tenme una bienvenida en casa a la venta Esto es un departamento de lujo Verás todos en la ciudad Ok Necesito 15.000 Para el lugar Para el luego ¿Qué tengo aquí? No me ha servido ahorita Pero bueno Reclamar Reclamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La medicina es adecuada A ver Mover Entra. Va a continuar. Está en rayos. Está tomando el placho ya. ¿En cuántas suficientes recipientes de veneno? Casi se la esquivó. Sigue montando el hambre. Ahí está. ¿Dónde está? Las puertas están bloqueadas. Puede entrar algo para abrir. Una bomba, ¿no? Y en ahí vienen más. Un corredor. Me voy. Ay, si se aguanta bien cañón. Ahí está. Ahí está. Chavales. Toma esto. Ahí está. ¿Cuántos desechos tengo? No me encanta. Recarga. No me voy a coger. Este carga. A abrir. Mata. Cuántos son los 6. ¿Van? 3 no es una cosa de arriba no No te quedes aquí dentro. Ahí voy. Toma esto. Ahí está. Tengo un poquito de vida. ¿Qué es esto? Horación de velocidad. A ver, es una de estas. Recarga. Ok, ya vi. Nada. Nada. Ahí está. No hay caja. No. Corrali, corrali, corrali. Ok. C Launch. No. no está en un gordo y esto me va a servir esto a yudro no está acá acá está Este es muy seguro. Son estos, ¿no? Dos. Tres. Cuatro. Ahí está. Buscan el siguiente hangar. Son tres. Toma. Cambia. Toma. Ahí está. Ahí está. También está cerrado. Ok. Toma esto. Tómate otra. Con esta. ¿Tú qué te metes? Aquí está. Aquí está. Aquí está uno. Aquí está uno. Faltan dos. Ok. Recuerdos de rocket, voy a enterrarlo, voy a continuar, voy a limpiar el área. ¿Cuál? ¿Este? Pues no, voy a tener un cuerpo acá. Limpiar el área. Dos. Un montón. ¿Vale? 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 Ah! ¿No me manche? al cargar pero me voy está no para en otros perros esto Necesitamos limpiar ¿Por qué? Destruye a los zumbis que vienen por acá Te van a ganar Se va Tranquilita Se te queda esta Se está haciendo bien o no? Casi se quedó buggeada ¿Puedo agarrar? Siéntate y escucha Vamos a sentarnos Te voy a contar por qué Rocket me odia Hace 5 años ¿Estás loco? Acá no sabes que tenemos un trabajo Por lo tanto que se irá yo Atraerás a los zumbis de toda la ciudad Mato a los que traigo, así que ¿Cuál es el problema? Ya basta Claro que no No intentes nada de estúpido Voy a ir por el auto Y nos iremos de aquí Hay demasiados que hacer por ti Lo juro Lo juro Traicionado Dos horas después Dos horas después Dos horas después Los sitios delock Casa para perro, ok, entra Continuar Toma la casa del perro La casa del perro Encuentra un plato para perro, ok Toma Ok, son seis, espero que Adiós Carga la casa del perro en el auto Bueno, me dio colocar Ahora un plato Se encuentra un plato para perro Un plato Este viene, ayúl a ver Está con comida Los homies vienen por acá Envielos a la tumba Entonces Toma Uy, ayúl a ver Ahí está, faltan dos Ahí está, faltan dos ¿Lios? Serios Ok, voy a cargar el plato Bueno Ahí está Me gusta la comida No No Humida ¿Es eso? Sí, tomar Toma 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 Está muera Carga La comida Toma 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 ¿Necesitamos? Toma 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 Continuar. Primero, tú. 30 minutos tú. Creo. Creo que es... Toma, tu pasto. Oye, tienes ya acá. Hay un baúl lleno de granadas oculto en el jardín del Dr. Andrew. Oye, gracias. Andrew, ¿quién era Andrew? Hecho. Wow. También un collar. Wow. En eso estoy. Tuviste éxito y terminé. Fue muy fácil. Tú fuiste, ¿no? Así podrás entender por qué debemos detenerlo. ¿Qué más? Debes detener la entrega de esa arma. Sin que otra cosa importe. No estoy. Andrew. Aquí entró. ¿Qué está acá? ¿Qué está? Un baúl. Un baúl. Sí. ¿Sí? ¿Tú más? ¿Una? Nada. ¿Sabadora? Nada. Una granada. Sí, lo tengo. Agámen un segundo y prepararé el veneno, sí. ¿Cómo te va con el veneno, viejo loco? Vaya, eres tú. Buen momento, amigo mío. Creo que el veneno está listo para destruir a la planta zombie o cualquier cosa viva o muerta. ¿Soy peligroso? Sí, mucho. Por eso necesito un hombre verdaderamente responsable para que se lo dé siempre yo. ¿Lo harás? Asombroso. Ven aquí. ¿Sólo tomará algo en unos segundos? ¿Entonces tengo que llevarme esta jeringue y clavar hacia el tallo a ese dios plantas a mí? Por supuesto que no. Esta es la jeringa que debes llevar. La planta zombie debe estar inactiva durante la noche. ¿Qué quieres sacarte durante? Pues con los cielos, dios. Ha muerto y nosotros lo matamos. ¿Veis? Reclamar. No. Atención. El entrega. Vamos por el collar. Continuar. Ahí voy. Busca en la pasora. Ok. Oque. Esto sí aguanto. Ok, zombies se acercan. ¿Qué les espero? Ahí está. Ay, ya se aguantó. Seguí en el corredor. Toma. 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 ¿Quiar? ¿Dónde estará? ¿Queda? Tomar Sentar Entrar Continuar Ahí está Búsqueda completada ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¿No es mío? Te vendo estos Ok, tengo algo Munición Y unas benditas Unas bendas Voy a hablar con él Ahora Lo único Que hay que hacer Es inyectar el veneno En la En el tallo A la flor Ten cuidado Y espera A que esté dormida Ok Mejor Veo por más provisiones Va a ser peligroso Considéralo hecho Provisiones Queö Mejor ¿Tú qué vendes? One Trecientos Dómelas Trescientos Setecientos Damelas todas Ahí está Oh Dios Tef rota Gracias.